Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Estáis viendo que estoy grabando este vídeo en el coche porque no puedo aguantar para compartir con ustedes esta pedazo de noticia para todos los culés de todo el mundo Se acabó lo del Barça, no tiene dinero Se acabó lo del Barça, no tiene donde caerse muerto Atención, noticia bomba de última hora Nuestro querido Barça está a punto de recibir, atención más de 500 millones de euros para fichar Y con esta cantidad está prácticamente hecho el fichaje de dos cracks mundiales como mínimo Y ahora me vais a preguntar ¿De dónde va a sacar el Barcelona todo este dinero? Pues bien, el Barça está a punto de cerrar la venta del 49% de Barça y Zenzin Merchandising BLM Y acuerdo con CVC Lo que equivale a una cantidad entre los dos de más de 500 millones de euros Así que el Barça va a tener dinero más que suficiente para formar un auténtico equipazo que va a optar a ganarlo todo la próxima temporada Esto ha sido mi gran noticia de hoy